Y hablando de temas de seguridad, de violencia, uno de los activistas más destacados en la lucha, sobre todo en defensa de los migrantes, pero en general en la lucha contra la violencia, el padre Alejandro Solalinde acompañó hoy a la familia de Lupita. ¿Quién es Lupita? Una menor que fue asesinada el año pasado en el Estado de México. Hoy pudieron a conocer su identidad. Esta niña, quien era conocida simplemente como la niña de las Calcetitas Rojas. Hoy tuvo nombre y rostro la niña de las Calcetitas Rojas, quien fue encontrada muerta el 18 de marzo del año pasado en el municipio de Nezahualcóyotl. Se llamaba Lupita y tenía cinco años. Calcetitas Rojas fue bautizada con ese nombre luego de que su cadáver fue encontrado y solo vestía con un par de calcetas y una sudadera verde. Los presuntos responsables, su madre y su padrastro, la habrían matado a golpes porque no avisó que quería ir al baño y se orinó en la cama. Yo no tengo contacto con mi hermana. Crecimos separadas. Esa fue la razón por la que yo no busqué a la niña. Yo la dejé de ver cuando ella tenía tres años. Ha sido muy difícil todo esto porque las autoridades no hicieron nada. La menor fue reconocida gracias al trabajo de la activista Frida Guerrera Villalbazo, quien mandó a hacer retratos del cuerpo de la menor para que fuera reconocida por algún familiar y así presionar a la Fiscalía del Estado de México para que detuvieran a los responsables del feminicidio. Fue gracias a los retratos publicados por la activista que las tías de la menor se enteraron que había sido asesinada y la Fiscalía sigue la pista de los padres de Lupita, la niña de las calcetitas rojas. La niña es mi sobrina. Yo lo único que quiero es que pague. Así sea mi hermana. Tiene que pagar porque es un ángelito. Y yo lo hago porque soy madre. No me gustaría que a mi hija le pasara lo mismo porque soy mujer. Los padres de la menor se encuentran recluidos en el penal Ness a bordo desde el 24 de diciembre. Fueron vinculados a proceso cinco días después, pero aún no tienen sentencia. Las inagotables historias de violencia. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.